Gózala, la nueva era, Megacolí Y en Brooklyn, Brianna Leita, Elio Mamoso Morales En Conérico, Elio Mamoso Johnny, y la nueva era Si, en mi mente, tú estás, mi amor Por ti, soy guerrero Mi amor, mi amor Siempre yo estaré, luchando hasta el fin Para no perder tu amor Como un corazón, valiente seré Para defender tu amor Si, yo te quiero Amor, mi amor Por ti, soy guerrero Mi amor, mi amor Como un corazón, valiente seré Para defender tu amor Y mi carnalito Eri Campa Eri Blombs